¿Qué es eso del doble método anticonceptivo? En este vídeo te vamos a hablar sobre ello. Doble método se dice doble protección. ¿Por qué? Se trata de combinar dos métodos anticonceptivos. En concreto, un método hormonal, como por ejemplo la píldora anticonceptiva, y un método de barrera, como es el preservativo. ¿Qué conseguimos con esto? Los métodos hormonales se consideran los más efectivos a la hora de prevenir el embarazo. Pero, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que nos exponen a las infecciones de transmisión genital, porque hoy por hoy la única fórmula, la única herramienta que tenemos para evitar la transmisión de infecciones de una persona a otra es el uso de preservativos, bien sea el preservativo para chico o el preservativo para chica. Entonces, el doble método consiste en combinar un método anticonceptivo hormonal con el preservativo, ya sea de chico o de chica, y utilizarlo en cada relación sexual, a pesar de que ya tengo mi método fiable y continuado. De este modo, nos protegemos doblemente ante el riesgo de embarazo y también nos protegemos de las infecciones de transmisión genital.